Estamos viendo al fondo hay sitio gracias a Toma Leche Gloria, Crece y Sé Más Grande, Cemento Sol, Construyendo Hogares, el banco de quienes van a ser grandes. Anaflex Mujer, para el alivio de los cólicos menstruales. Si tienes claro, lo tienes todo. Nosotras Invisible Clásica, absorbe tanto como tu toalla normal. Saga Falabella, atrévete, cambia. Ariel Doble Poder, limpieza impecable. Totus, paga menos, vive mejor. Helados Donofrio, cerca de ti. Nueva la taza, 473 mililitros de drama. Tiene mis ojos, aire que respiro. Eres que mi vida, motor y motivo. Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío. Solo por mirarte, mi acceso contigo. Tiene mis ojos, aire que respiro. Tiene mis sueños y todo lo que quiero. Y no me canto decir que te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Chinito, una bolsita de arroz. Pero fíadita, güey. Chinito, ¿nos cambias estos envases? Claro, pues sobrino, no hay problema. Todas las botellas de Bacu son intercambiables. Así siempre tendrás la marca que quieras. Y si necesitas envases, préstamo es solo por 50 céntimos. Utilizando envases retornables de Bacu, protegemos el medio ambiente. Del día uno al cinco de tu ciclo, te encuentras en etapa menstrual. Y es posible que estés un poco más exigente que lo habitual. Mi toalla es suave. Mi toalla está siempre seca. Y me gustaría que además absorbiera mucho más rápido. Y me gustaría que además fuera mucho más suave. Podría tener poros. Podría ser de tela. Podría ser como la de ella. Sin dejar de ser como la mía. Cotex Supreme Dual une la suavidad de la tela y la absorción de la malla en una nueva cubierta súper suave. Con microporos, círculos azules y gel que alejan el flujo de tu cuerpo. Lo bueno de la malla. Lo bueno de la tela. En la toalla que lo tiene todo. Cotex 28 días contigo. Expresa tu lado sensual. Con la nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. Su fórmula Max Wear Blend cubre progresivamente tus pestañas. Dándoles máxima extensión y curva por mucho más tiempo. Más seductora que nunca. Nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. Ahora la mejor selección. En marcas de licores. A los mejores precios. En el corcho libre de Plaza Bea. Ven y encuentra hasta 40% de descuento. En nuestra sección de licores. Plaza Bea. Donde todo cuesta menos. Tu bebé confía que cada vez que te llame estarás ahí. Así como tú confías en Haggis Active Sec. Que dura hasta 12 horas y protege la piel de tu bebé. Haggis Active Sec. El pañal en el que confiamos las mamás del Perú. En el verano pasan cosas. En el verano pasan cosas. Las vas a vivir o las vas a ver pasar. Este verano, víverás con San Luis. San Luis, eso que te mueve. Mucha gente nos ve como una botica. Pero somos más que una botica. Arcángel. Es una organización dedicada al cuidado de la comunidad. Hoy tenemos 250 boticas. 60 centros médicos. Y más de 3.000 profesionales para cuidar tu salud en todo el país. Eso es Arcángel. Y en el Perú, nadie te cuida mejor. En mi recorrido por el país, la gente pide más oportunidades. Más oportunidades para vivir mejor. Con agua, desagüe y electricidad. Con atención digna en salud. Y medicinas de calidad al alcance de todos. Con vías de acceso y títulos de propiedad. Ese es mi compromiso. Seguridad y oportunidades. Keiko, presidente. Tú y tu cabello viven en este mundo. Pero también conviven con la contaminación, el estrés de tu vida intensa. Y también cuando te arreglas para verte linda. Todo eso puede dañar tu cabello. Es inevitable. Y todas lo hacemos. Pero llegó a tu vida a nueva bioregeneración. Su fórmula con biocolágeno tiene el poder de la ciencia y la naturaleza. Que dejará a tu cabello 100% regenerado y doblemente protegido de futuros daños. Solo en una semana. Ya tienes la solución para la belleza de tu cabello. Anúa. Tu belleza avanza. Tú también. Anúa con biocolágeno. También en Sachet. Dos en uno. Pruébalo. Con Doña Agusta, tu sopa de pollo sabe mejor. Porque cada sobrecito ahora viene con mucho más sustancia. Nuevo Doña Agusta. Ahora con más sustancia. Así no mata.